¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Se portaron bien? ¿Preparados para jugar el fútbol soplado? ¡Ah! 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 A veces me agachó, me ha picado Quiero ir sin moverme para ningún lado Y a veces me estiró, mis brazos son largos Y en piezas de pie parejo matando ¡Qué lindo es moverse de cualquier manera! Crear con un cuerpo muchas formas nuevas ¡Qué lindo es hacer montones de pruebas! Y entonces me muevo de pies a cabeza ¡Ah! 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 Puedo ser un trompo y no me mareo Tiro por las dudas de frente del suelo Así guababucha sobre alguna espalda Y hago carretilla con dos piernas largas ¡Qué lindo es moverse de cualquier manera! ¡Qué lindo es moverse de cualquier manera! ¡Tiro esta cabeza! ¡Ay! ¡Pero aunque yo quiera, proh Produza la percepción! ¡A la verdad! ¡Que lindo es moverse de cualquier manera! ¡Tiro esta cabeza! ¡Pero aunque yo quiera, por tu no me doy un par пережí ¡Suscríbete al canal!